Las fugas que afectaron los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania benefician a Estados Unidos, Polonia y Ucrania. Eso aseguró el presidente ruso Vladimir Putin durante un foro de energía. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente. Putin afirmó que Rusia está lista para retomar las entregas a través del sistema del ducto Nord Stream 2 que no se vio afectado por las explosiones. Y agregó que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Por supuesto es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico. Pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y por supuesto si se garantiza la seguridad de las rutas. Esta es una condición primaria. El mandatario calificó la limitación del precio del petróleo debatida por los líderes europeos como parte de decisiones arrogantes tomadas por algunos políticos occidentales que, según dijo, están destruyendo la economía de mercado mundial y que suponen una amenaza para el bienestar de miles de millones de personas.